Ella fue bestialmente bella, ella fue siempre hambre o fiesta, ella era a la vez cielo e infierno, ella era el calor de muchos inviernos. Es la cara que no olvide de jamás, ella es el mejor tesoro que he tenido, ella es un rostro lleno de amor y placer, ella es el principio que paga la vida. La canción del verano es ella, el frío que trae el otoño es ella, es a la vez mil cosas diferentes, ella ha sido viviente de tanto tiempo, ella. Es a la vez mil cosas diferentes, ella ha sido mi gloria de tanto tiempo, ella. Ella fue bestialmente bella, ella fue siempre hambre o fiesta, ella era a la vez cielo e infierno, ella era el calor de muchos inviernos. El espejo de mis sueños fue ella, la sonrisa reflejada en el río, la de ella. Dentro de su concha esplandecida, ella nunca pareció lo que parecía. Ella fue el amor que buscaba y perduró, ella brillaba siempre ante una voluntad. Ella y sus ojos animaban a los llantos, ella, el sentido de mi vida fue ella, ella. Ella fue siempre hambre o fiesta, ella era la vez cielo e infierno, ella el calor de muchos inviernos. En Greta del Congreso